Vivir en el campo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Sin la que toca y retumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaban con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Sin la que toca y retumba Al morir el sol 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 Al morir el sol